¿Tu empresa participa en un mercado donde compite con precios bajos? Hablamos con Miguel Alemán Velasco, presidente de Interjet, y estos son sus consejos. Primero, en largo plazo, en ver que dure, que sea algo ingenioso, que inventen algo, además de lo que están haciendo todos, que sea más fácil, más útil, etc. Desde un alfiler hasta un avión, porque se puede hacer todo aquí en México si se quiere. Y el hecho es no quedarse con manos cruzadas y a ver qué nos da el gobierno, sino salir, inventar algo en agricultura, inventar algo... El que inventó, el que no haya pesticidas y el que no tenga nada y que sea orgánico, pues ya la hizo, pero tiene que hacer todo el mercado y la distribución. Pues eso se va poco a poco y se logra. Y buscar quién está haciendo lo mejor y tomar clases, por ejemplo. Todos los mexicanos que regresan de Estados Unidos, cuando menos saben inglés, pues eso ya es una arma para ir a la guerra. Mi nombre es Miguel Ángel Payares y esto fue Economía Universal. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba unidión bajo cartera, arroba Miguel Payares y comenta con el hashtag Economía Universal.